Vamos a complacer al paisa con el grito vagabundo, ¿qué te parece? Así que vamos a ver y eso va a sonar Y ahorita viene ese mic de Miramar que nos estaban pidiendo Ya para despedirlo Y eso va a sonar muchachos, dice Dame un sol ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo si me duele el alma? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo si me duele el alma? Yo quiero pegar un rito y no me deja Yo quiero pegar un rito y no me deja Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós en este mundo Oye, oye, bolsa O salón, oye Gracias al ingeniero, viento entorcio por ahí Sale Oye Bueno, vamos a complacer por ahí al recién casado Que nos estaba pidiendo una canción muy bonita Esto que se llama violencito Que suene con eso, violines, salón Bueno, Bueno, Alías, como no, por aquí alcalde Lixo, manda este éxito, está mi hermano, allá en El Salvador, y está en el cielo Mi hermano Toño Prudencio, desde Agil Alcalde, le manda este éxito hasta el cielo hermano, se vale Hasta allá se va a sonar de la siguiente manera Y dice, con ganas muchachos Tóquenle un poquito más fuerte para que los dos se me apacito Toquenle un poquito más fuerte para que los dos se me apacito Toquenle un poquito más fuerte para que los dos se me apacito Que se oye bien querido, báilale bonito Pero que suene ese violín, que suene, ese violencito que se oiga bonito Que suene ese violín, que suene, ese violencito que se oiga bonito Para que bailen contentos, la cumbia del violencito Para que bailen contentos, mamá, la cumbia del violencito Y aquí estamos en carrera, Rosarón Vamos a machucar con ganas Suena, le dice Pero ahora, los viejitos, ¡pumas traviesos! Yo soy viejito y no me siento agavado Por donde quiera ando gozando la vida Siempre me gustan las hembras a mi lado Y complacerlas en todo lo que pidan Yo he visto ricos que en verdad tienen plata Y por tacaños no disfrutan la vida Yo he visto ricos que en verdad tienen plata Y por tacaños no disfrutan la vida Porque les duele gastar en las muchachas Y cuando mueren, otro gozan la plata Porque les duele gastar en las muchachas Y cuando mueren, otro gozan la plata Yo soy viejito, pero sabroso Con las muchachas, yo siempre beso Con las muchachas, yo siempre beso Yo soy viejito, pero sabroso Con las muchachas, yo siempre beso Allí en la casa yo tengo, mi señora A la que quiero y adoro con fervor Allí en la casa yo tengo, mi señora A la que quiero y adoro con fervor Que no me cele, siempre le digo a ella Aunque le digan que ando con otro amor Que no me cele, siempre le digo a ella Aunque le digan que ando con otro amor Yo soy casado cuando estoy en la casa Y cuando salgo, vuelvo a ser solterito Yo soy casado cuando estoy en la casa Y cuando salgo, vuelvo a ser solterito Y disponible pa' todas las muchachas Y los que quieran gozar con Chepito Y disponible pa' todas las muchachas Y los que quieran gozar con Chepito ¡Vámonos migratas! ¡Se van! Yo soy viejito, pero es abrazo Con las muchachas, yo siempre gozo Yo soy viejito, pero es abrazo Con las muchachas, yo siempre gozo Me mando a llamar Mario Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Me mando a llamar Mario Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Se ha contentado porque le toqué el tau tau María Salomé Se ha contentado porque le toqué el tau tau María Salomé Me mando a llamar Mario Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Me mando a llamar Mario Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Cha, cha, cha Se ha contentado porque le toqué el tau tau María Salomé Se ha contentado porque le toqué el tau tau María Salomé Y se ha contentado porque le gustó el tau 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 Esta es curiosa, la quiero con placer Con mi nota, María Sanomé Esta es curiosa, la quiero con placer Con mi nota, María Sanomé Y así la goza En Houston Chelo Se ha contentado Porque le toqué Se ha contentado Porque le toqué Se ha contentado